El sol, ¿ahí? Perdona si te hago llorar, perdona si te hago cumplir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. No he enamorado, no he enamorado, me enamoré, perdona si te hago llorar, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirme que te amo? ¿Cómo decirme que te amo? Si me has preguntado. Yo le dije, yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, ay ya la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Vamos, no te agarré, ya no te agarré, ya no te agarré, ya no te agarré, ni me hagas más daño. Ya no, ya no, ya no. Yo ya sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme. Y a pesar que lloré como nunca, ya no te agarré, 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 ya no te agarré. Porque no sé, pero fue así, así fue, así fue, así fue. Que venga con las palmas arriba a todo el mundo. Esta canción es de fuerza. Creo que no debe moverse, es que te acita la mano. A ver. Para qué me hace llorar, que no ves como te quiero, para qué me hace sufrir, que no ves que más no puedo, si nunca, nunca había llorado. Comunista, a ver. Y menos, de dolor, que nunca, nunca, nunca había tomado. Y menos, por un amor. Vamos a ver. Por qué me hace llorar, y te burlar de mí, si sabes tú muy bien, que todo es mí. Yo me voy bien por tratar, al no saber de ti, que sepan cómo te quiero, y que todo es mí. Por qué, por qué, a ver, vamos. Por encima, vamos a ver. Por qué me hace llorar, y te burlar de mí, si sabes tú muy bien. Yo me voy bien por tratar, al no saber de ti, que sepan cómo te quiero, y que todo es mí. Dios te tomé y que hoy me enamoraste por ti. ¡Gracias!